¿Cuáles son las 4 y media de la tarde? 4 y 50, en este momento son las 5 y cuarto de la tarde, bueno, llegamos acá al lugar, pero gracias a Dios que nuevamente debo repetir, este señor tenía los matafuegos en regla, el cual pudo evitar más llores. ¿Los bomberos llegaron a tiempo? ¿Pudieron también ayudar justamente a combatir el fuego o solamente a los propietarios? No, no, los propietarios con sus dos extintores de comercio, el cual en regla, el cual evitó la propagación del mismo, del incendio, el cual no llegó a mayor, era un local bastante grande y con bastante combustible. ¿Sufrieron daños materiales? No, solamente en la cocina, bueno, algunos cables y las fritas y las propiedades de ellos. Sí, es algún corto, no sé, ahora está viniendo el electricista, a ver qué pasó, o sea, no sé qué pasó, pero bueno, menos mal que tenía 6 extinguidores y no, más bien, antes que llegaron los bomberos, pero, o sea, son citadoras eléctricas, entonces alguna falló. ¿Es la primera vez que sucede esto aquí? Sí, primera vez, nunca había pasado, así que ahora está viniendo el electricista a ver qué pasó, o sea, algo tiene que haber pasado, pero no, nunca lo había pasado, nada. ¿Quiénes estaban a cargo justamente, los propietarios, había algunos empleados? No, yo estaba durmiendo en la sienta, media horita que duermo todos los días, estaba, tiene mujer que está ahí, y bueno, de repente empezó así, fue, ah, 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 ah. ¿Pero estaban cocinando en ese momento? Claro, o sea, nosotros estamos siempre cocinando para tener mercadería para ahora, Semana Santa, qué sé yo, y bueno, algo pasó, no sé qué pasó, o sea, tengo que ver primero que vengan, ah, ya están viniendo el electricista y los chicos a limpiar, porque no tengo idea de qué pasó. ¿Qué fue lo primero que hicieron justamente cuando vieron esto? ¿Tenían matas por? Sí, todos, sí, todos, tenía seis, gasté dos, afortunadamente tengo seis, ahora dije a los bomberos que me vengan a cargar todos, porque se ponía el quemado el edificio directamente. O sea, corría riesgo justamente de que todo el local se prendiera fuego. Sí, obvio, sí, era inmenso, o sea, pero teníamos, menos mal que teníamos, tenemos seis matas a fuego. ¿Cuántas personas había aquí? Yo y ella, nada más. Dos personas, una mujer y un hombre. Nada más, claro, porque yo estaba durmiendo, yo vivo ahí, abajo. Y era justamente la mujer la que estaba en el tema de la cocina. Claro, y de repente me levanto y le digo, siento el olor a humo, y salimos corriendo y estaba todo prendido. ¿A ella le pasó algo, sufrió una herida? Nada, 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 no hagamos nada más, nada más. O sea, el fuego, o sea, el extinguidor más el otro te hace, estamos todavía medio, pero no pasó nada. ¿Esto en qué horario fue? Recién, hace 20 minutos, media hora. ¿Cuánto tiempo te tardó aproximadamente para pagar? Usted llegaba más rápido que los bomberos, te digo, los bomberos se pasaron de largo. Y, ¿cuánto me llevó? Y porque la apagábamos y seguía, se volvía a prender, se volvía a prender, se volvía a prender y va. ¿Intentaron abrir todo en ese momento, todas las ventanas, todas las puertas? Sí, abrimos todo, todo. No, no, ya no hay humo, no hay nada. Pero, menos mal que, no pasa nada.